Crecí en el norte de México Crecí buscando fronteras por derribar Crecí entre mundos desérticos Casquillos entre las piedras Y guerras sin terminar Fui criado por mis abuelos Mi madre rompiendo el pellejo Para sacar el pan Mi pueblo son vientos de guerra Es sangre en la tierra Volar sin libertad Por eso le entrego mis años Les entrego mi alma a los dioses urbanos Por un poco de paz Fui siempre alguien inquieto No daba nada por hecho Me gustaba soñar Crecí en un mundo con miedos Perdido entre sueños Solo buscaba triunfar Perdí amigos compañeros Pero los llevo aquí adentro Me dan tranquilidad Mi pueblo son vientos de guerra Por eso le entrego mi alma a los dioses urbanos Por un poco de paz Por eso le entrego mis años Les entrego mi alma a los dioses urbanos Por un poco de paz No daba nada por eso le entrego mi alma a los dioses urbanos Por un poco de paz Por un poco de paz